Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas las noticias en 13 News desde el Máster de Emisión Digital de Canal 13. Este nuevo videojuego se llama Homefront The Revolution. Se trata de un juego de disparos en primera persona basado en un mundo alternativo donde los jugadores encarnan el rol de milicianos en una guerra posible entre Corea del Norte y Corea del Sur. Este es el tráiler de este videojuego que se estrenó hace pocos días para Xbox One, PlayStation 4 y Windows Phone. Teléfonos, tabletas, prácticamente cualquier cosa. Y cuando empezaron a fabricar armas, bueno, fuimos incapaces de resistirnos. Nuestras guerras en Oriente Medio se habían convertido en un laberinto del que no podíamos salir. Incluso después de lo de Riyad seguimos luchando mientras el país se desmoronaba. Pero seguimos comprándole a Ipex para disponer de ventaja. El dólar se hundió mientras crecía la deuda con Corea del Norte. El paro subió como la espuma y el país cayó de rodillas. Estamos a menos de 80 días de los Olímpicos y los equipos de todos los países se están clasificando. Miren lo que pasó en la clasificación de un equipo de natación en Rusia. Este curioso video muestra un hombre quien en medio de las competencias a las finales para clasificar a los próximos Juegos Olímpicos de Río, a punto de iniciar la competencia por los 50 metros libres, se metió a la piscina olímpica en un flotador de patico de hule y no pudieron sacar al improvisado nadador hasta haber recorrido 20 metros en la piscina. Un episodio curioso en las competencias de clasificación en Rusia. ¿Quién gana la Champions este sábado? Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.